aquí está bueno todos ya hemos visto lo del competitive todos si saben del competitive programming 3 o hay alguien que dice no, yo no sé ni que es eso si todos, ok ok, bueno entonces el competitive tier hay un montón de problemas muy interesantes y una de las secciones que más interesante trae y a mi parecer ya está un poquito desactualizada es lo de Java Big Integer Big Integer es una clase que te permite ocupar números muy grandotes o sea así excesivamente grandes porque por ejemplo si en vamos a poner un ejemplo tienes estás usando Linux todavía tienes la oportunidad de usar un entero de 128 128 bits que es el número más grande que aguanta es 2 a la 128 pero imagínense que tenemos un número todavía más grandote y decimos no, pues sabes que necesitamos algo que aguante todavía más entonces pues para eso el libro nos recomienda una clase que es como tal una clase de Java que se llama Big Integer pero yo siento que ahorita por todo el desarrollo que ha tenido Python que por todo las nuevas cosas que han surgido yo siento que ya está un poquito o a mi parecer ya está como le llamaría ¿no? deprecated usar un poco este Java ¿por qué? porque bueno es más complicado que usar Python de hecho si se fijan usar Python es tan simple como poner A igual a 10 B igual a 8 y ahí lo completo aquí bien interesante B igual a 8 y es tan fácil como hacer un print A más B ¿no? así de fácil así de sencillo ¿no? si lo corremos pues ya le vamos a tener ¿no? si se fijan está súper fácil e inclusive si aquí metiéramos un numerote miren así bien bien loco y acá otro numerote y corremos este programa nos suma perfectamente los dos números ¿no? o sea realmente nos permite una de las grandes ventajas de Python es que nativamente ¿qué quiere decir nativamente? que ya dentro del lenguaje maneja los números muy grandes en el caso de Java hay que usar esta clase ¿no? esta clase que se llama Big Integer y la verdad es un poco un poco molesta a veces usarla porque pues bueno tiene las características de que pues hay que hacer un objeto de la clase hay que usar los métodos de la clase y todo eso entonces por ejemplo para sumar dos números había que usar un objeto o sea creamos un objeto le metes un número y después usas la función de creo que era add para ahora sí sumarlo si te lo dejan el mismo ¿no? y eso a veces es un poco impráctico entonces pues bueno para para solucionar o solventar ese problema pues bueno yo lo que ya les recomiendo es que en lugar de usar Big Integer pues se use Python ¿no? ¿por qué? porque como les comento ya maneja nativamente ese números muy grandotes de hecho si aquí le podemos seguir metiendo así numerotes ¿no? y fíjense vamos a meter así números acá así random para que se vea más claro todavía ahí está ¿no? para que se vea así todavía más claro de que si los está sumando correctamente ¿no? entonces pues bueno esa es una ventaja que yo le veo muy grande o muy competitiva a Python para todo este tipo de problemas que bueno te permiten hacer cosas o te permiten hacer más fácil algunos problemas como como estos ¿no? entonces por ejemplo este que es de hecho así se llama ¿no? Very Easy que es Basic Features de hecho yo les recomiendo ampliamente todas estas todos estos problemas porque siento que son excelentes y no se cayó creo ¿no? 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 Gracias. A ver, por favor, díganme si me escuchan. Ah, ok, excelente. Gracias, gracias. Bueno, entonces, como les estaba comentando, creo que se cayó esto. Me hizo la porquería ahorita de caerse. Sí, sí se cayó. Bueno, a ver, creo que podemos encontrar la descripción nada más para que se vea. A ver, Gary, Easy. Sí. Y, a ver, Easy. Ubayage. Ah, Competitive Solutions. No, 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 quiero la solución. Quiero el problema como tal. Ábrelo en videoj. El problema como tal, sí. Pero espero que cargue. Listo, ahí está. Creo que ahí no se alcanza a ver muy bien, ¿no? Nos vemos. Creo que ahí se alcanza a ver bien, ¿no? Ahí está. A ver, me dicen si se ve bien, porfa. O lo hago más grande. Ok, creo que se ve bien. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿no? Dice, most of the time the students computer science and engineering of Butte. Muchas veces los estudiantes de ciencias de la computación y ingeniería de Buet, pues, deal with, oh, caray, que es bogusto. I'm very comfortable. Ah, bueno. Pues lidian con muy, eh, fórmulas muy complejas, ¿no? Esto es, que a veces, para problemas muy sencillos. O sea, que lo hacen mucho más complicado de resolver, ¿no? Bueno, realmente, aquí está la, esta es la historia. Entonces, realmente, lo que nos importa es esto, ¿no? Just try to determinar the answer for the following series, ¿no? O sea, realmente lo que nos piden es determinar la respuesta para esta serie, ¿no? Y dice, va desde i igual a 1 hasta n, y va a ser i por a a la i, ¿no? Entonces dice, you are given to the value of the integers n y a, donde n es igual a 150 y a es igual a 15, ¿no? Entonces, pues, decimos, ok, todo muy bien, ¿no? Bueno, pero aquí les va la pregunta, ¿qué pasa si me dan una n igual a 150 y una a igual a 15 y usamos C++? ¿Qué creen que pase? Y dicen, no, ¿sabes qué? Esto va a pasar, o esto es el problema, o bla, 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 bla. Que dicen ustedes, esto es lo que pasa. ¿No? ¿Se puede desbordar la variable? Ok, muy bien, sí, es correcto, ¿no? O sea, se nos va a desbordar. De hecho, lo podemos hacer en los dos. Es más, ¿saben qué? Vamos a hacerlo en los dos. Me gusta esa idea de hacerlo en los dos. Vamos a hacerlo en los dos. Sí, aquí. Yo creo que vamos a usar... ¿Qué les gusta que usemos? Bueno, algo ligero. Aquí está. Vamos a esperar a que abra. Ahí está. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo en los dos lenguajes, tanto en C++ como en Python, justamente para ver este contraste que les digo, ¿no? Realmente es un problema muy sencillo, ¿no? O sea, realmente es programar esto, ¿no? Todos, o sea, todo el mundo entendió el problema, ¿no? O sea, ¿todo bien? O alguien dice, no, ¿sabes qué? ¿Qué onda? A mí se me fue la onda, como que no escucho muy bien. Ah, ok, ok, va, va, va. El problema realmente, pues lo podríamos leer todo, pero pues nos vamos a ahorrar eso para realmente tener tiempo para lo importante. Y aquí nos dan toda la historia, pero realmente lo importante es esto, ¿no? Que nos dicen, te vamos a dar una fórmula y tú tienes que determinar el valor para esa fórmula. En este caso es una serie que te dice que es la sumatoria de todos los i por ai, donde i es 1 hasta n, ¿no? Básicamente esto lo podremos ver como un for, ¿no? Donde vamos a hacer la sumatoria de estos números. Y, pues bueno, efectivamente, como lo mencionó Danae, ¿cuál es el problema de esto? Es que se nos puede desbordar, porque realmente va a ser un numerote. Tú dices n igual a 150 y a igual a 15 el mayor o las cotas superiores, dices, pues a lo mejor no suena tan, tan descabellado. Pero realmente si esto lo pasamos a ya evaluarlo, imagínense a que sea igual a 15, imagínense un 15 a la 150. No, pues es un número enorme, ¿no? Así, pero bien ponchado. Entonces, pues bueno, eso justamente lo que queremos hacer es, pues comparar qué va a pasar con los dos lenguajes, ¿no? ¿Qué nos va a arrojar cuando le metamos esta entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer nuestro verici.cpp. Y, pues realmente es bastante sencillo el problema, ¿no? Hasta el mismo problema te lo dice, ¿no? ¿Cuál es lo difícil? Las cotas. Las cotas termina siendo lo más complicado, ¿no? Porque, pues, si se fijan, ahorita van a ver que es una burla, ¿no? Casi, casi. Porque, si se fijan, nos dan una n y una a, ¿no? Una n y una a. Es más, hasta lo vamos a poner long long. Así, para que veamos hasta dónde va a aguantar el número. Y, pues, te dicen, pues cálculate esta serie, ¿no? Entonces, pues básicamente podríamos verlo como un for. Desde int i igual a 1 hasta n. Se va a ir incrementando. Vamos a hacer una variable que se llame el resultado. Res igual a 0. Y va a ser res más igual. ¿A quién? Vamos a ir sumando i por a a la i. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir sumando i por, vamos a usar en este caso, para rápido, o de quién? De a, i, ¿no? ¿Hasta acá todo bien? ¿Todo súper claro? ¿O alguien dice, no, sabes que yo tengo dudas? Todo bien. Todo bien, perfecto. Ok, entonces básicamente esto es lo que nos pide el problema. Así de fácil, así de sencillo. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando, fíjense, yo de aquí digo, se out, res, ¿no? Y en la, tan, 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 así. Así de fácil, así de sencillo, ¿no? Hasta el mismo problema nos lo dice, ¿no? Así de fácil, así de sencillo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros intentemos...? ¿Puedo ejecutar ya este problema? Verí, sí, ok. Ah, me dice que no. Ah, claro. No, pues yo ya quiero escribir el código en Python. Ustedes disculparán. Ah, y nos va a decir que... Ahí está, ¿no? Ya compiló. Y, pues, le podemos meter los casos, ¿no? Para ver que todo de bien, ¿no? Entonces, me dice 3 y 3, nos da 102. Ah, excelente. Le metemos 4 y 4, nos da 1952, ¿no? Todo bien, ¿no? Pero fíjense, ¿qué va a pasar cuando a mí se me ocurra meter el caso más grande? 150, que es la N, y 15, que es la A. Ah, su mecha, ya, ya fue. Ahí ya fue, ¿no? O sea, ya no hay más que hacer, ¿no? Ya, tan, tan, pum, valió. Bueno, ¿por qué sale este número? Si recuerdan de la clase de José Juan, acuérdense que los números hacen una especie como de ciclo, ¿no? Entonces, cuando llegan a lo más que pueden, se van al número negativo como más grande, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues esto, que se está desbordando, y nos da este número, ¿no? Que uno podría decir, no, pues no tengo ni idea de por qué sale esto. Pero bueno, realmente esto es porque, pues se nos está desbordando, y quién sabe a dónde se está yendo el número, ¿no? Entonces, pues, si se fijan, para casos chiquitos, inclusive si le metemos algo como 5 y 10, pues no lo da bien, ¿no? Inclusive algo como, a lo mejor todavía 10, 20, no lo aguante. Ahí está, no lo aguanta, ¿no? Pero ya el caso así poderoso, potente, que es 150 y 15, pues ya le da ansiedad, hace más más, dice, ya no puedo, ya no sé qué estoy haciendo, y se muere literalmente, ¿no? Bueno, no es que se muera, ¿no? Sino es que se desborda el número, y ya empieza a hacer cosas que no queremos. Entonces, pues, una solución es usar, como les comento, Java y BigInteger, que nos va a manejar esto de una manera, pues, muy, muy bonita. ¿Cuál es el gran problema de usar BigInteger? A mi parecer, es, uno, que ya va, pues, realmente es un lenguaje lento comparado con C++, y dos, que yo siento que está más bonito, o al menos a mí me gusta más, cómo queda en Python, porque como les mencioné anteriormente, Python maneja ya de manera nativa números muy grandes. ¿Qué es de manera nativa? Pues que ya lo maneja como tal en su, en el lenguaje ya está incluido, por así decirlo. No hay que usar ni clases, ni cosas ahí extrañas. Entonces, pues, vamos a ver cómo sería en Python, ¿no? Entonces, vamos a hacer el very easy, así, very, very easy, en Python, ¿no? .py. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a leer, ¿no? Entonces, vamos a hacer un n, y una a, ¿no? Va a ser igual a input, .input.split, ¿no? Así de fácil, así de sencillo. Y aquí sí le pongo punto y coma. En fin, la hipotenusa. Así de fácil, así de sencillo, ¿no? Ahorita vamos a ver, de hecho, lo voy a probar con ustedes, y es si funciona este problema, sin necesidad de usar la entrada rápida, o si vamos a necesitar usarla, ¿no? Entonces, pues, esta es como la más común, ¿no? La de input y split, ¿no? Y split n y a, ¿no? Y de hecho, vamos a ir por partes, ¿no? Entonces, imprima a, y después me imprima b, ¿no? Print, a no, n y a. Así. Y voy a decir Python 3. Órale, Python 3. Verís. Y vamos a meterle 3 y 3. Esta, ¿no? Ya me los imprimió bien. Vamos a meterle dos números, otros dos. Por ejemplo, el 150 y el 15. Y ahí está, bien imprimidos, bien impresos. Este, y ya, ¿no? Ya podemos ver que todo está jalando bien hasta aquí. Y ahora vamos a comparar, ¿qué estamos haciendo acá? Acá, pues, estamos haciendo un long, long res. Y, pues, bueno, este, que es, vamos a ir desde 1 hasta n. Entonces, vamos a ir incrementando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, ya nos dijo Sergio en la clase pasada cómo hacerlo, ¿no? Que es un for. Y in range, ¿no? Que de dónde a dónde le va a ir. En nuestro caso, va a ir de 1. ¿Hasta dónde? Hasta la n, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a tener que hacer? n más 1. ¿Saben por qué le estoy haciendo n más 1? A ver, alguien que se acuerde que me diga, yo me acuerdo por qué le estás haciendo n más 1. Porque no es, no recuerdo la palabra, pero por la derecha no lo agarra el n. Sí, exactamente. Es que sea inclusivo o exclusivo, ¿no? ¿Qué quiere decir que no? Es inclusivo por la, dijo, sí, inclusivo por la derecha. ¿Qué quiere decir? Denme un segundo, por favor. Ya, listo. Bueno, regresando, es que tenemos, acuérdense que agarra, en otras palabras, lo de inclusivo o exclusivo es, te agarra siempre el, o sea, empieza desde la L, por así decirlo, desde acá. Pero acá te agarra siempre el n menos 1, por así decirlo. Básicamente es como hacer un for, o esto se puede traducir como un for. Ah, no, así no se ponen los comentarios. For desde int i igual a 0, hasta i menor a n, ¿no? Y más, más. Entonces, justamente hace una especie de for, así. Ah, bueno, aquí sería 1, ¿no? ¿Qué quiere decir que no sea inclusivo? Que no agarra la n. Entonces, como no agarra la n, y nosotros queremos que la agarre, entonces, por eso le hacemos el n más 1, ¿no? Que sea inclusivo, o sea, que quiere decir que lo incluya, por así decirlo. Entonces, pues bueno, haremos este for, haremos una variable acá, que se llame res. Algo muy importante, y no me acuerdo, o no sé si lo mencionó Sergio, es que forzosamente cuando declaremos una variable, tenemos que asignarle el tipo de dato que va a tener esa variable. ¿Por qué? Porque Python a partir de eso es que infiere el tipo. En este caso, si yo lo hago así, igual a 0, quiere decir, o Python dice, ah, entonces es un tipo, o un tipo entero. Pero si yo le hiciera res, igual a 0, entonces ahí Python intuye, bueno, no, pues sí, intuye, o, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabrita. Este, adivina, no. Ah, tiene su nombre. Bueno, a partir del tipo de asignación que le hagamos, Python, pues sí, literalmente adivina, o, ah, se me fue el nombre correcto. Bueno, se los debo. Ahorita a lo mejor me acuerdo. entero. Y aquí tendríamos un string, ¿no? Res. A veces más vamos a poner aquí res 1, res 2, y res 3. O sea, yo así declarar una variable como esta, pues no puedo. En C++ si podíamos, ¿no? O sea, hacer un int a, y tanta, ¿no? Porque ahí ya le estoy declarando el tipo. Infiere. Esa es la palabra correcta. Ya me acordé. Entonces, como necesita Python forzosamente inferir el tipo de dato, no podemos dejar esta variable. De hecho, vamos a hacerlo así. Aquí vamos a poner cualquier cosa, un print, para que no nos marque. Y van a ver que ahorita nos va a dar, nos va a decir que no. Ahí dice, ¿no? Res is not defined, ¿no? Dice, oye, pero res 3, ¿qué hace? ¿O qué? ¿O qué esto? ¿O qué? Entonces, acuérdense, y es muy importante mantener el tipo de dato que vamos a usar, para que Python pueda inferir a través del tipo de dato, el tipo como tal de la variable. En este caso, como les comento, un entero, y en este caso un string, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dejar res igual a 0. Este vamos a ponerlo acá como comentario. Ahí sí. Entonces, pues, ¿cuál o qué vamos a hacer? Pues, ahí vamos a hacer que res sea igual a quién? A res más A ver, no me acuerdo si está sobrecargado el operador acá en Python, pero vamos a averiguarle de una vez. Igual a res, va a ser más igual a quién? Vamos a ver la formulita, ¿no? A i por a a la i, ¿no? ¿Te acuerdan que esto era un elevar a a la i, Sí, todos se acuerdan bien. Es más, si se ve, porque no estoy seguro si no se vea. Creo que se congeló mi pantalla, ¿verdad? ¿Puedan ver si estoy escribiendo? Creo que sí se congeló. Bueno, al menos yo no lo veo. Ah, qué feo. Ya, ya está bien. Ah, ya, excelente. A ver, ah, sí, creo que ya, ya regreso. Ok. Entonces, pues bueno, como les decía, aquí tenemos la, pues sí, como el, hacer un a a la i, para pronto, para rápido, ¿no? Entonces, a la i por i. De hecho, esto lo podemos dejar así, si, si gusta. para que se vea todavía más claro. Y al final, pues imprimir res, ¿no? Print res. Entonces, creo que tiene ahí un delay. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Vamos a ejecutar Python. Vamos a ver el caso del prueba, ¿no? 3.3. Y nos dice, y no se puede. Porque, por, y cannot con ktn, str to int. No es para que se acabe. No es para que se acabe. Me dice que no. Ah, claro. Muy buena observación. Hay que castearlos. Excelente observación. Digo, son los detallitos que tiene el lenguaje, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va a, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo precario. La verdad, si les soy sincero, ya tiene un rato que no ocupó Python. Pero bueno, vamos a hacerlo de la manera precaria, ¿no? Int tn1 a igual a int de a1. ¿De acuerdo? Creo que sí hay una manera más fácil de hacerlo. Aquí en la misma línea, pero bueno, vamos a dejarlo así para rápido. Ahí está, ¿no? Entonces, 3 y 3. Y ahí está, ¿no? 102. 3 y 3, 102. Ahora, ¿cuál era el otro? 4 y 4. 1252. Y ahora, vamos a meter el caso más grandote, ¿no? Que era n igual a 150 y a igual a 15, ¿no? Entonces, Python, metemos 150, metemos 15, y vamos a ver cuánto nos da. Y ahí está, ¿no? Si nos da el número que estamos nosotros buscando, que en este caso es, pues, ¿quién sabe, no? Ahí está el número, ¿no? Y ya podemos ver que no se desbordan y ese, o no pasa absolutamente nada. No sé si puedan ver mi pantalla. Creo que se murió otra vez esto, ¿verdad? O me morí yo, ¿me escuchan? ¿Alguien me escucha? Yo sí. Ah, ok. Pero creo que la pantalla se murió, ¿verdad? ¿O sí la pueden ver? No estoy muy segura si está congelada o está moviendo, no sé. A ver, intenta moverla. A ver, según yo, ya estoy moviendo. Creo que sí, sí se cogenlo. Creo que es el internet de la escuela, pero bueno. Creo que sí, ya apenas se cambió, no sé, apenas se cambió. Ah, ok, a ver. Entonces, estábamos acá, ¿no? Vamos a compilar, bueno, a ejecutar, a interpretar. Más bien sería lo correcto. Vamos a meter el caso, ¿no? Que era 150 y 15, ¿no? Creo que nos alcanza a ver, ahí me dice. Y ya, ¿no? 150 y 15, y ahora sí nos da el numerote que queremos, ¿no? Que es, está enorme, ¿no? Imagínense, esto hace más, más, pues le da ansiedad, ¿no? Dice, no puedo, estoy chiquito. Entonces, pues bueno, esa es de las grandes ventajas de usar Python. Si gustan, si son fans de Java, también está BigInteger, y también este problema se puede resolver con BigInteger. No hay ningún problema. Pero, ¿cuál es la gran desventaja? O al menos, a mi parecer, ¿cuál es la gran desventaja de usar Java? Es que necesitas la clase BigInteger. O sea, ya desde ahí, ya empieza a complicarse, ¿no? Y acá, si se fijan, pues, en nada quedó, ¿no? De hecho, a lo mejor quitando un poquito la paja, ¿no? del código, queda en... Algo así. Ahí está. En siete líneas de código resolvimos el problema, ¿no? Así de fácil, así de sencillo. Y si se fijan, aquí ni siquiera tuvimos que usar una función. Aquí ya Python nos da de manera nativa el poder elevar un número a una cierta potencia, en este caso, a la i. Y aquí sí tuvimos que necesariamente usar la función pow, ¿no? Entonces, pero si se fijan, esa es de las grandes ventajas de usar Python. De hecho, a ver, vamos a comprimir todo el código en los que podamos sin dejar. Ahí está. Once líneas y en Python fueron siete, ¿no? Entonces, de ahí ya podemos empezar a ver una gran ventaja. No, y de hecho, estas dos están de a gratis. Porque aquí hay una forma más fácil de hacerlo en una sola línea. Que no me acuerdo. La verdad, si les soy sincero. Pero bueno, estas dos líneas están de gratis. Entonces, quitando estas dos, salen cinco líneas, ¿no? Entonces, esta es de las grandes y bonitas ventajas que tiene Python, ¿no? Entonces, Python finalmente es como todo, ¿no? Una herramienta que hay que aprender a usar. les comento, si ustedes son fans de Java, también se vale, ¿no? También es válido. También ahí está BigInteger. De hecho, inclusive en el libro está, o lo usa BigInteger para los problemas. Yo, la verdad, cuando empecé usaba BigInteger, después descubrí Python y pues mi vida cambió, ¿no? Literal, ahora sí que literal mi vida cambió porque ya la verdad es que ya Java no lo ocupo. Bueno, al menos en los contes, ¿no? Hablando de programación competitiva, Java ya no lo ocupo. O sea, ya el único beneficio que yo le veía ya está cubierto por Python y mucho mejor porque a lo mejor soy muy este, muy insistente en esta parte, pero yo creo que es de las ventajas más grandes de Python y es que ya lo maneja de manera nativa, ¿no? Entonces, es una gran ventaja comparado con con pues sí, con Java, ¿no? Y pues además ya no lo podemos ocupar porque pues ahora sí que tiene un límite, tiene un hasta dónde puede llegar y en este caso pues llega hasta 128 y eso pues extendiéndolo mucho, ¿no? Porque realmente el estándar es Long Long. O sea, aquí no hay de otra, ¿no? El estándar es usar Long Long. No hay no hay otra o sea, más allá de un Long Long que es un 64, un número de 64 bits, ya no hay no hay más que podamos usar un número más grande al menos de forma estándar, porque si usas el IN128 en Windows se va a morir, ¿no? Le va a dar ansiedad completamente. Entonces, pues bueno, ahorita es una la verdad fue una clase completamente rápida, más o menos para que viéramos una gran ventaja de Python comparada con C++, ya no tanto hablar sobre sintaxis, sino más bien sobre por qué usar Python o el porqué de Python o por qué Python es tan efectivo, tan bueno, tan inclusivo, hasta me atrevería a llamar noble en ese sentido, para usar números grandes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está una gran muy, pues sí, una gran ventaja, ¿no? comparado con C++, ¿no? Y de hecho, aquí están, les recomiendo ampliamente que se se avienten, por ejemplo, estos de Basic Features, la verdad es que son bastante buenos, también aquí hay uno de este también, este también está bastante bueno, ¿cuál otro? Estos dos básicamente se ocupan ya funciones de Java, que no he investigado si están en Python, pero considerando lo robusto que se ha vuelto Python, probablemente y hasta estén, pero sí, les recomiendo que si quieren practicar Python, al menos para los números muy grandotes, aquí están, de hecho, aquí están todos estos, son muy buenos para empezar con Python, ¿no? Para empezar así decir, a ver, vamos a ver por qué usar Python aquí, por qué usar Python acá, bla, 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 entonces, pues bueno, les recomiendo si quieren practicar estos, porque realmente son, como el nombre dice, ¿no? Basic Features, ¿no? Basic Features de, en este caso, del lenguaje, entonces, pues bueno, les recomiendo ampliamente Python, Java, si ustedes ya saben, Java, si les gusta, o si lo saben manipular, también ahí está la Big Integer, no vamos a ahondar mucho en eso, porque realmente, yo actualmente ya no conozco a nadie que use Big Integer para resolver problemas con números muy grandes, ya no conozco a nadie que programe con Java, no sé, al menos aquí en Scomb y en el club, yo no conozco a nadie que programe con Java para las competencias, lo más usual es ver C++ y Python, básicamente, porque tenemos la gran ventaja de la rapidez de C++, que es un lenguaje muy cómodo, la verdad, y después tenemos a Python, que nos permite manejar números nativos de manera muy eficiente, la verdad es que muy eficiente, porque podemos tener un número totototote, como vemos aquí, y nos los va a respetar, y pues bueno, eso es, hablando de problemas y otras cosas que por ejemplo tiene Python, que son bastante interesantes, es que tenemos una biblioteca que se llama MAT, que MAT nos permite hacer un montón, pero así, un montón de cosas, ¿no? De manera súper rápida, de hecho, hay cosas que ya actualmente Python trae muy, muy robustas, como por ejemplo, aquí vamos a animarle este Cositas Python, Cositas.py, es nada más por ponerle un nombre, ¿no? Y es que por ejemplo, ¿Mandem? Oye, ¿y en los concursos si te dejan como importar librerías en Python? Sí, tiene que ser obviamente de lenguaje, ¿no? En este caso, esta de MAT, si es de lenguaje, sí, sí, sí tiene que ser de lenguaje como tal, o sea, no pueden ser externas, porque también hay externas, ¿no? Pero sí tienen que ser de lenguaje, es como en C++, a lo mejor no usar bits y empezar a importar, no sé, include, vector, ¿no? Voy a incluir un vector, voy a incluir a lo mejor estoy usando también un map y demás, ¿no? Entonces, tiene que ser de lenguaje, ¿no? Pero en este caso, pues sí te las deja incluir, ¿no? Aquí el vector, aquí el map, ¿no? como pueden saberlo, pues se pueden ir a la documentación de Python, ¿no? Pues vamos aquí, vamos aquí, acá, a ver, a ver, por favor, Python, libraries, y, bla, 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 ahí está, de Python, estándar, libraries, esa es la que tienen que buscar, y aquí básicamente les dice cuáles son las estándar, todo lo que trae, está todas las estándar, y aquí está la que les digo, mat, matical functions, y como les comento, pues trae funciones muy buenas, de hecho, esta es la que más recomiendo yo, y la que inclusive más he usado, porque trae, funciones matemáticas muy, muy, muy interesantes, por ejemplo, esta, ¿no? de las combinaciones, ¿no? de N con K, está, esta era la que justo, solamente les iba a mostrar, ¿no? el factorial, de hecho, algo increíble, es que calcula el factorial, muy rápido de números, inclusive muy grandes, ¿cómo le haga? la verdad, no tengo ni la menor idea, yo supongo, o quiero suponer, que usa, o que tiene precargados, muchos factoriales, y los ocupa, ya, para calcular los siguientes, pero la verdad es que no lo sé, porque realmente los calcula muy rápido, de hecho, vamos a hacer la prueba, pero aquí está, ¿no? aquí está todo lo que se puede hacer, aquí, padre, o sea, la verdad es que les recomiendo que se den una vuelta aquí, porque realmente trae un montón de cosas muy interesantes, trae un LSM, trae las permutaciones, o sea, realmente trae un montón de cositas, ahí, muy, muy padres, ¿no? trae para la exponenciación, logaritmo, o sea, ahí depende como, inclusive trae PAO, que la verdad no sé para qué traiga PAO, si ya está la otra manera, habrá que leerle, trae la raíz cuadrada, trae funciones trigonométricas, les digo, trae un montón de cosas, les recomiendo ampliamente que lo vean, si quieren al ratito, o les paso el enlace, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por ejemplo el del factorial, ¿no? que es algo que sale mucho, y está bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces vamos a llamar F igual a, vamos a ponerle 100, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es MAT, .factorial de 100. Y vamos a ver cuánto es el factorial, ¿no? Aquí, aquí la regué, perdón. Entonces, vamos a ver, PAI, cositas, .PAI, no sé por qué lo puse así. Creo que se coge la pantalla otra vez. Ahí está un 3, ahí está. ¡Ay no! ¿En serio? Echale, a ver, vamos a ver. No, creo que se murió la pantalla. Ups, a ver, vamos a dejar de compartir. Ok, pantalla 1. y vamos a ver. A ver, ahí pueden ver la pantalla o todavía no. Todavía. qué. nada más. Ahí les pido a este, buscar mano. Pero vino al internet. A ver Ah, creo que ya agarró Vamos a ver Pantalla 1 Y Creo que todavía no Ah, qué feo Está cargando ahí, espérenme tantito A ver Presentando, ahí está A ver, me pueden decir si se ve por fin No creo Mientras cargando Nada más como tomando captura Y manda como foto Al chat Ah, pues miren, les voy a mandar ahí Este, rápido el codilito Que les digo, es una Es una cosa De locos, ¿no? O sea, bueno, realmente yo lo veo así Y es que, por ejemplo, para calcular un factorial Tendremos que hacer todo el proceso en C++ Pero fíjense En Python hay que hacer eso nada más De hecho, ahí le agregué el 100 Nada más por Por convivir, ¿no? También podremos hacer así Ah Ahí sí Ya usando ya la variable como tal, ¿no? Import mat F igual a 100 Mat punto factorial de F Si gustan Pueden probar ese código Y si ven Les va a salir De volada Pero realmente Rapidísimo Cómo lo calcula Y van a ver que es un numerotote De, no tengo idea de cuántos dígitos Pero Pues sí, tiene un montón Y lo calcula Rapidísimo Intentemos hacer lo mismo en C++ Y, pues bueno, van a ver que Pues sí va A tener un poco más de problemas Entonces, pues bueno Yo creo que este Vamos a dejar hasta aquí La clase de hoy La verdad es que Y bueno, salió un poco Y bueno, salió un poco